Así es la vida, amor y odio, lágrimas y risas. Así es la vida, dolor y alegría. Vida en donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado. Qué triste me siento, mamá. Hasta ahora que hemos regresado del cementerio, no me había dado cuenta de lo sola que parece la casa. Saturnino casi nunca estaba aquí, pero de momento, como que todo ha perdido su importancia. No es únicamente la casa la que se ha quedado sola, Regina. Eres tú y Mónica. Cuando bajaron la caja a la sepultura y ve que no nos había acompañado casi nadie al entierro, me entraron unas ganas de llorar. Fueron sus compañeros y sus amigos, Regina, los que en verdad lo querían. Por eso debes de convencerte que no es tan importante brillar en sociedad como tener amigos con quien contar verdaderamente. Bueno, mamá, es que mis amigos, pues, es probable que hayan estado ocupados. Son gente que tiene mucho que hacer. También sus compañeros de la impresora son gente ocupada. Y no por eso dejaron de asistir al entierro. Bueno, eso ya pasó. Ahora lo que importa es pensar en nosotras. Esto puede que te parezca desagradable, pero urge que sepamos con lo que contamos para sostenernos. Y también lo que hay para pagar las deudas que quedaron pendientes, Regina. Las deudas ya las iremos pagando como sea. Ahora me interesa más que nada saber cómo está nuestra situación económica, porque no tengo ni un centavo para pasar el día. Tenemos que pagarle a Cecilia los mil pesos que nos prestó. Ella puede esperarse, cuando menos hasta que hable con don Jaime y hagamos cuentas. Tengo entendido que Saturnino le pidió dinero prestado. Es probable, pero así y todo, todavía contamos con lo que le correspondía en su participación del negocio. Acuérdate que era socio de don Jaime. Pero no creo que puedan hacerte ahora una liquidación. Tendrás que esperar hasta que se termine el año. ¿Y qué comemos mientras? Claro que nos podemos sostener con lo que nos paguen de su seguro de vida, pero voy a necesitar más dinero todavía. ¿Para qué? Pienso poner un negocio de regalos. Con las amistades que tengo, nos aseguramos una buena clientela. Pero eso cuesta mucho dinero, Regina. Ya lo sé, mamá. Precisamente por eso quiero que don Jaime me liquide la parte del negocio que le correspondía a Saturnino. Con eso y con lo que cobre del seguro de vida, nos tiene que alcanzar para poner el negocio. ¿No te conviene más que don Jaime te maneje ese dinero, hija? Él debe de tener más experiencia que tú para los negocios. No te creas, mamá. Yo tengo muy buenas ideas y sabré administrar mi negocio como debe de ser, sin la torpeza con que lo hacía Saturnino. Él ganaba bien. Y eso quiere decir que sabía manejar no solo su dinero, sino su negocio también. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre decir eso? Aunque suene feo que lo diga ahora que Saturnino acaba de morir, pero era un bueno para nada que de milagro conseguía mantenernos. Ya verás todo lo que yo puedo hacer con el dinero que él tenía. Yo sí que voy a hacerme rica. Y viviré como siempre lo he soñado. Con lujos y comodidades. Dígame usted, señora, ¿en qué puedo servirle? Busco al señor Suárez. Me dijeron que tenía que hablar con él para el pago de un seguro de vida. ¿Es usted? ¿Su servidor? Tenga la bondad de tomar asiento. Muchas gracias. Verá usted, señor Suárez, mi marido falleció ayer. Y yo quería saber si me pueden pagar ahora mismo el seguro de vida que él tomó con ustedes. Vamos a ver, señora. Señora, perdone que le haga algunas preguntas que quizá le parezcan molestas, pero créame que son necesarias. Lo entiendo, señor Suárez. Pregúnteme usted lo que quiera. Antes que nada, présteme usted sus documentos un momento. Aquí los tiene usted, señor. No sé si estén todos completos, pero si le falta alguna cosa, se la traeré luego. Cómo no, señora. Duarte de Pérez López. Enseguida vamos a atenderla. Señora, perdone, ¿su esposo sufrió algún accidente? No, no, señor Suárez. ¿Por qué no avisó usted al médico de nuestra compañía? Ay, señor, con lo trastornada que estaba yo, no podía pensar en otra cosa que no fuera la muerte de mi esposo. ¿Cómo me iba a acordar de hablar con ustedes? Sí, sí, tiene usted razón. Señora, aquí falta el recibo del último pago. ¿Lo tiene usted? Pues, no lo sé. Debo de tenerlo en la casa. Es muy importante, señora. Señora, sin ese recibo no podré pagarle a usted. ¿Quién extendió este certificado de defunción, señora? El doctor Mendiolea. Él es nuestro médico de cabecera. Muy bien, puede servir. Espéreme un momento. Quiero evitarle ir a su casa a buscar el recibo. Voy a ver si lo tengo aquí en mi archivo. Muchas gracias, señor Suárez. Con los cien mil pesos del seguro, puedo poner la tienda de regalos y todavía me sobrará para pagar mis deudas y pensar en otro negocio. Señora, créame que lo siento mucho, pero como su esposo dejó de pagar su seguro de vida desde el año pasado, no tiene usted derecho a nada absolutamente. ¿Cómo te fue, hija? Muy mal, mamá. Ay, Dios mío. Vengo tan cansada. El camión en que venía dio un rodeo grandísimo y venía lleno. Todo el camino me vine de pie. Te dije que te llevaras el coche, pero no me hiciste caso. ¿Y con qué iba a comprar la gasolina? Ya sabes que no tenemos dinero. Sí, es cierto. Bueno, te pagaron. No, mamá. El seguro estaba cancelado. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Saturnino dejó de pagarlo desde el año pasado. ¿Y todo lo que había pagado antes? Se perdió, mamá. Ahora tenemos que pensar en cualquier otra forma de conseguir el dinero que necesitamos para poner la tienda de regalos. ¿De modo que no te dieron nada? Nada, mamá. Yo contaba con ese dinero. Yo también. No sé cómo se le fue a ocurrir a Saturnino dejar de pagarlo. Es la peor tontería que pudo haber hecho. Posiblemente no tenía dinero, Regina. Acuérdate que últimamente tenía demasiados gastos. Ni siquiera para pagar el seguro. Nos ha dejado desamparadas, mamá. Lo peor del caso es que... Bueno, pero... Mejor te lo cuento después. Ahora siéntate a comer. No, dímelo de una vez. ¿Qué pasa? Después de que comas, hija. Al fin que después de todo... No creo que se pueda hacer nada ahora. ¿Hacer nada de qué? Ya te contaré. No, mamá, de una vez. Total, si son malas noticias, prefiero que me las digas ahora. Bueno, pues... Vine el dueño de la casa a cobrar la renta. ¿No le dijiste que Saturnino? Ya lo sabía. Pero de todos modos insiste en que quiere que se le paguen los cuatro meses de renta que se le deben. ¿No dijo cuándo iba a regresar? Sí, dijo que volvía mañana. Bueno, tengo tiempo de hablar con don Jaime y ya le pagaremos todo lo que se le debe. También vinieron otras personas. Se enteraron que Saturnino murió y todas quieren cobrar lo que les debía. Es verdad. Se me había olvidado que había pedido dinero prestado para pagar unas letras que se iban a vencer. ¿Por qué no haces la cuenta de todo lo que se debe, hija? Así cuando menos sabrás cuánto necesitas y a quién se le puede pagar cuando recibas el dinero. Tengo las cuentas más urgentes apuntadas. Lo que no me gusta es que ahora se nos van a echar encima todos los que le prestaron dinero a Saturnino. Y necesito que no me molesten para tener calma y pensar la forma de solucionar esto. No podrías conseguir dinero con alguien. ¿Con quién? Bien, lo único que me queda por hacer es venderle a don Jaime la parte de Saturnino en la imprenta. Dijiste que lo ibas a ver hoy en la mañana. Pero no tuve tiempo. Me entretuve en otras cosas. Yo te aconsejaría que no vendieras nada. La parte de Saturnino puede seguir produciéndonos dinero. No, mamá, no. Estoy resuelta a hacer el negocio de la tienda de regalos y no habrá nadie que me haga desistir de mi idea. En cuanto termine de comer, iré a hablar con don Jaime para proponerle que me compre la parte de Saturnino. Es la única forma de salvar esta situación desesperada en que estamos. ¿Quién era, Cecilia? El cartero, señora. Trajo una carta para usted. ¿Para mí? A ver, dámela. Aquí tienes, señora. Es de mi hermano Bernardo. Ha de ser para avisarle que la niña Mónica llegó bien. Sí, es muy probable. Vamos a ver qué me dice. Querida hermana, con mucha pena nos enteramos de la triste noticia de la muerte de Saturnino. Dile a mi sobrina Regina que le damos nuestro más sentido pésame. ¿Y de la niña? ¿Qué dice de la niña? Espérate, Cecilia. Apenas empecé a leer la carta. Ah, sí. Aquí está. Oye lo que dice. Mónica llegó bien, solo que está un poco tristona. Pero no creo que sepa de su papá porque nadie le ha dicho nada. Pobrecita. Y no crea usted, doña Gertrudis. Ella es muy lista y yo creo que algo adivina. Dios quiera que no. Mi hermano va a saber cuidar de ella muy bien. Además, con sus primos se distraerá jugando. ¿Qué usted? Porque cuando la estaba yo arreglando para llevarla a la estación, ella me preguntaba cada rato que dónde estaba su papá y que quería verlo. ¿No le dijiste que Saturnino había salido de viaje, como te advertimos? Sí, señora, pero ni por esas. Ella decía que su papá no se había ido y quería irse con él de todos modos. Si aunque usted no lo crea, me partí el corazón oírla cómo quería que la llevara con el señor, que en paz descanse. Ay, pobrecita. Pero es mejor que por ahora no sepa que su padre ha muerto. Ya cuando pase un poco de tiempo, veremos qué es lo que le dice mi hija. Va a estar mucho tiempo allá en Oaxaca. Cuando menos, unos dos meses, Cecilia. ¿Por qué? Ay, porque la voy a extrañar mucho. No sabe lo acostumbrada que estoy a ella. Todos vamos a extrañarla. Pero, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, mientras se compone la situación. Bueno, ¿y si no se compone pronto? Pues tendremos que dejarla ya. Porque aunque nosotras no comamos, ella tiene que comer bien. Pase, pase, doña Regina. Tenga la bondad de sentarse. En un momento estoy con usted. ¿Está usted muy ocupado, don Jaime? Sí, pero no importa. Solo tengo que firmar estas cartas y enseguida la tienda. No le quitaré mucho tiempo. Ya vaya, no faltaba más. No se preocupe usted. Es una lástima que haya venido hoy que tengo mucho trabajo, pero en unos segundos me desocupo. Nada más esta otra firma y listo. Bien, estoy a sus órdenes. Don Jaime, no sé si usted sepa que desde que murió mi esposo, mi situación es mucho más dura. Me lo imagino, señora. Sé que Saturnino andaba un poco mal de dinero en los últimos días y no creo que se haya resuelto su situación. No, no se resolvió. Precisamente por eso quería hablar con usted. Bueno, pues, hizo usted bien en haber venido. Ya veremos en qué forma puedo ayudarla. No vine a solicitar ayuda, don Jaime. Entonces... Vine a hablar de negocios. ¿De negocios? Muy bien. ¿Usted irá? Quiero liquidar la parte que le correspondía a mi esposo en la sociedad que tenía con usted. Señora, créame que no entiendo nada de lo que usted me habla. ¿Cómo que no entiende? Saturnino era su socio en el negocio, ¿no es así? Sí, sí, señora, pero... Como socio suyo, él debe haber tenido una parte en la compañía y yo quiero liquidarla para dedicarme a otros negocios que me dejen más dinero y que estén de acuerdo con mi posición social. Señora, siento mucho tener que decepcionarla, pero no existe tal parte de Saturnino en el negocio. ¿Pero cómo es eso? Si él me había dicho que... Sí, señora. Saturnino y yo habíamos hecho esta sociedad, pero sobre bases muy especiales. Cuando entramos en negocios, recuerde que él no tenía dinero y entonces me buscó a mí y yo puse la cantidad que necesitaba para poner en marcha el negocio. Eso lo hacía propietario de una parte de la imprenta. En cierta forma, sí, doña Regina. Aunque él trabajaba únicamente como socio industrial. ¿Quiere usted que le muestre las escrituras al respecto? Están debidamente registradas ante el notario. No, no me interesa verlas. Yo debo tener copia de ellas en mi casa. Lo que quiero saber es a cuánto asciende la participación de mi esposo en la compañía. Le correspondía una participación anual en las ganancias brutas de la compañía, pero eso se le liquidó antes de que él muriera. ¿Puedo pedir los recibos que tengo firmados por él a la caja y para...? No, no, no. Estaba enterada de que hubiera cobrado, pero además de que quiero ver esos recibos, me interesa saber cuántas acciones tenía Saturnino de la imprenta. El 3% nada más, señora. Por desgracia, nunca pudo comprar una parte más importante. ¿El 3%? Yo sé que él era propietario de la mitad de las acciones. No, doña Regina. Cuando hicimos la compañía, Saturnino tuvo que conformarse con el 3%, ya que no tenía dinero. Yo para ayudarlo acepté que se le diera una participación en las ganancias, pero nada más. ¿Cuánto significa ese 3%? Cuando menos quiero recibir esa parte. Creo que tampoco podrá recibir nada de eso, porque había estado pidiendo fuertes cantidades a la caja como préstamo y precisamente un día antes de que muriera, yo mismo le autoricé dos vales. Uno para los gastos de sus vacaciones y su curación, y otro para... creo que para pagar una deuda de un restaurante. ¿Quiere decir que... que no cuento con... con nada absolutamente? No es culpa mía, se lo aseguro, señora. Permítame un momento, voy a llamar a mi secretaria. Señorita Cerratos, que me traigan el estado de cuenta del señor Pérez López a mi oficina, por favor. Enseguida, don Jaime. Tiene que haber dejado algo, don Jaime. Yo necesito urgentemente algo de dinero. Lo comprendo, señora, y créame que quisiera ayudarla. Pero usted misma se convencerá al ver el estado de cuenta de su esposo que no puedo hacer nada. Yo estaba muy preocupado por usted y por su situación, y lo primero que hice cuando supe que Saturnino había muerto fue pedir su estado de cuenta. Pero me encontré con que se había sobrepasado, inclusive, en sus participaciones. No, no lo creo. Él debe haber dejado algo. Aquí tiene usted, don Jaime. Muchas gracias, señorita. Eso es todo. Puede retirarse. Bien, aquí tiene usted, señora. Lo único que dejó Saturnino que fue este montón de vales y cuentas que pagara. Esta es su herencia. Cecilia, yo quisiera hablar contigo. Sí, doña Gertrudis, dígame usted. Ah, si va a decirme que la ropa está mal planchada, le juro que la culpa no ha sido mía, sino que... No, Cecilia. No se trata de nada de eso. Es que mire usted cómo dejó la lavadora la ropa. Si yo por eso decía que era mejor que... ¿Quieres dejarme hablar, Cecilia? Sí, señora. Perdóneme. Cecilia, he estado pensando en nuestra situación económica. Cada día se pone más difícil y es necesario que hagamos algunas economías. Ya me había dado cuenta, doña Gertrudis, pero... Pues yo qué quiere usted que haga. Nada. Tienes mucha razón, pero... Bueno, tú debes comprender que, en un caso como este, hasta una boca más llega a contar. No entiendo qué quiere usted decir. Pues, que no podemos seguir teniéndote con nosotras. Claro que se te deben los mil pesos que nos prestaste y se te van a pagar, pero... Señora, si lo que usted quiere decirme es que quiere que me vaya, no pienso irme. Nomás eso me faltaba. Que yo fuera a dejarlo a usted ahora cuando más me necesita. Te lo agradezco, Cecilia, pero créeme que no podemos seguir pagándote. Cuando menos hasta que no sepamos cómo vamos a quedar. Bueno, pues yo no le estoy cobrando. Ya lo sé, pero entiende que es mejor que busques otro trabajo. ¿Para qué? Si aquí estoy bien. No, señora, yo vine a trabajar con usted y no me voy por nada del mundo. Esto no puede ser todo. Saturnino debe haberme dejado algo. Yo qué más quisiera, señora, pero esto es todo. Inclusive para liquidar parte del adeudo que tenía con nosotros. Conseguí que se aceptara su 3% de participación en la compañía y que lo que faltara se cargara a pérdidas y ganancias del negocio. Pero es que no puede ser. No tengo dinero ni para pasar el fin de semana. Yo contaba con eso para... Permítame un momento. Voy a ver si está completo el estado de cuenta de Saturnino. A lo mejor por ahí hay alguna partida que se le deba. Sí, sí, vaya a ver, por favor. Señorita, hágame el favor de entrar al rato con un recibo por 500 pesos por sueldos no cobrados por el señor Pérez López. Pero si el contador me acaba de decir que no se le debía nada, don Jair. Usted haga lo que le digo, que carguen ese recibo a mi sueldo, pero que hagan creer a la señora Pérez López que ese dinero le correspondía a Saturnino. Muy bien, señor. Tiene usted suerte, señora Pérez López. El cajero me informa que hay 500 pesos que Saturnino no cobró. Ahora le traen el recibo. No es mucho, pero le ayudará en algo. Y decía usted que no se le debía nada. Fue un error, señor. Qué error, ni que nada. Eso es lo que sucede siempre. Que en cuanto queda una desamparada, todas tratan de robar a la viuda de lo poco que haya dejado su marido. Ya estoy empezando a conocer a todos. Doña Regina, yo le aseguro que nadie trató de despojarla de nada. Sí, sí, no lo niegue. Usted, como todos, no es más que un sinvergüenza. Pero no crea que voy a dejarme. Me pagará hasta el último centavo de lo que le correspondía a Saturnino. Acompañó a usted a vivir un día más de... Así es la vida, donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado.